Buenos días gente estupenda, pues de nuevo estamos aquí en Lidl. Vamos a entrar a ver qué ofertillas vemos. Creo que hay bastantes cositas de decoración, por lo tanto vamos a echar un vistacito. Mirad, por lo pronto vemos ya los pascueros. Tenemos pascueros más pequeñitos y más grandes. Este es muy grande y al otro lado creo que lo hay más pequeño. Uy, la verdad es que se ve un poco vacío. Mirad, estos son los detallitos que... Esto es anterior, esto ya creo que estaba fuera de la oferta creo, era una oferta anterior. Son pequeñitos y esto creo que es el resto también de la oferta anterior, de la otra semana y ya lo que queda. Mirad, qué peluche más gracioso. Hay una vaquita, un león, un elefante por 9,95. Y aquí hay muchas cosas de mascota, ¿veis? Mirad, rascadores para gatos, mantitas 6,99. Mirad, qué reno más gracioso, por 4,49. Muy gracioso. Esto es un portapelo de mascota. Pues mira, está muy bien, 14,99. Esto es un comedero, por 4,99. Y aquí tenemos varias cosas para... Mirad, aquí tenemos para cuando las saquéis a la calle. Que estén bien visibles, 6,99. Y aquí tenemos juguete para los animales, por 2,49. Mirad, estas guirnaldas son muy bonitas. Tienen luces LED. Y valen 2,99. Las hay en forma de estrella. Mirad, qué bonita es. Pues mira, está bastante bien. Está bastante bien. 2,99 pone. Son colgantes decorativos con luces LED. Aquí hay lo que son luces, también. Guirnaldas por 3,99. Hay de dos clases. Esto quedan bastante, desde luego. Mirad, la guirnaldas que hemos visto antes, que eran estrellas y redondeles, eran circulitos, también hay en forma de casita. Estos son bolitas para el árbol de Navidad, por 2,99. Son bolitas de las pequeñas, como veis, en varios colores. Y aquí tenemos un árbol de madera, por 14,99. Más adornos, por 2,99. Más adornos, por 2,99. En dorado y en rojo. Y plateado. Mirad, qué colgantes más bonitos. Este tiene tres. Son muñecos de nieve, colgantes. Estos son con palillos de la ropa. Y son Papá Noel. Y vienen varios. Y estos colgantes, que son más grandes, que son renos. Y Papá Noel, al ser más grande, vienen dos. Son muy bonitos para colgarlos en el árbol, o en cualquier otro sitio. Y vale a 1,99. Estos están bien de precio. Y los más pequeñitos, como os he dicho, se ven que vienen tres. Hay Papá Noel también. Hay muñecos de nieve. Y vienen tres colgantes. También a 1,99. Y la verdad que están muy bonitos. Y aquí vienen unas cajitas a 24,99. No, a 24, no. 21,99. De luces. Aquí tenemos, mirad, esto está muy bien. Porque esto es para ponerlo en la base del árbol. Es como una especie de pelito, como no terciopelo, parecido al terciopelo, en color verde y en color rojo. A 8,99. Que es verdad que muchas veces se ve lo que es las patas del árbol y no queda muy bien. Y mirad, qué árbol más bonito de luces. Súper bonito. Y se ve que es para exterior. 29,99. Precioso. Para alguien que tenga terracita o tenga jardín. Mirad. Estas son unas latitas que vienen con velas perfumadas. Las latitas son preciosas. En tono dorado, en rojo y en tono verde. Y en plata también. A 3,99. Y aquí hay velitas de las pequeñas por 1,99. Y estos son arbolitos luminosos. Aquí hay también otro árbol. A 14,99. Y mirad, estos son chocolatinas. ¿Veis? De favorina, de la marca de Lidl. A 6,99. Tiene su peluche y están rellenos de chocolatinas. Y mirad, qué bonito. Estas cortinillas con colgante y luz en ley a 12,99. Son súper chulas. Muy bonitas. Y aquí vemos a 5,99 estos colgantes que yo creo que es como papel. ¿Veis? Es muy bonito también. Aquí hay otra estrella que es doble, también luminosa, con luces ley. 14,99. Y luego este árbol. Mirad, qué bonito. Bueno, es más bien como una rama. Es súper bonito. Lo podéis poner a 14,99. Lo podéis poner en una maceta. Y creo que se puede poner también en el exterior. Y esto son unas velas con luces. Mirad, una lámpara. Perdón, 6,99. Mirad, una lámpara en forma de bola también. Muy bonita. Y estos son unas cortinas con luces a 16,99. Muy bonitas también. A 16,99. Tenemos también este gnomo. Mirad, aquí también. Vemos estas bolas de navidad. Mirad, qué bonitas son. Son preciosas. Muy, muy bonitas. Y tienen música. Sí, son bolas de nieve musicales. Y van con cuerdas. Se le da la cuerda abajo. Mirad, son súper bonitas. Las hay con muñequitos de nieve. Las hay también con un papá noel. Y otras tienen unos motivos de casita. Estos gnomo que les tiran las piernas. Y tienen las piernas muy largas. Valen 11,99. La verdad es que está muy bien. Yo tengo uno para la entrada de casa. Y me costó más caro, la verdad. Mirad, qué cosa más graciosa. Hay reno. Mirad, estas decoraciones. En marquetería. Esta corona es muy bonita también. Estas son pegatinas para los cristales a 99 céntimos. Y estas otras valen 1,99. Estas son muy monas, la verdad. Y solo valen 99 céntimos. Te pueden permitir de ponerla. Y luego, pues nada. Una vez que termine, pues la puedes tirar. Felpudo a 4,99. Y esto está muy bien. Porque son unas bolsas decorativas muy bonitas. Para los regalitos de la vida. Y la verdad es que vienen bastante cantidad. Estas vienen 4. Valen 2,49. Y la verdad es que está muy bien para los regalos. Bueno, pues yo creo que deberíais de aprovechar. Porque hay ofertitas que están muy bien. Y por eso he querido subir este vídeo. Para que lo tengáis cuanto antes. Pues me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Y espero que os haya gustado. ¡Gracias! Gracias.